Si señor, que se lo merecen esta noche, el Padre Dios te bendice a toda la gloria, mi alma te alaba y te bendice Dios, estamos reunidos aquí en vigilia, vamos a ver hasta donde alcanzamos llegar, pero que si el Espíritu de Dios, en base de este lugar, podemos de madrugada estar aquí, gloria al Señor, habemos más de dos o tres, dice que donde está su nombre, ahí está él, gloria al Señor, aleluya, Dios bendiga la audiencia, gloria al Señor, que la paz de nuestros Señor Jesucristo, more siempre en sus corazones, bendito Dios, les invito a que hagan sus Biblias y me acompañen al libro de Apocalipsis, aleluya, gloria a Dios, te adoramos Jesús, gracias a Dios, gloria al Señor, gracias a Dios, te adoramos Jesús, gloria al Señor, aleluya, gracias a Dios, bendito sea tu nombre, alabado Dios, alabado Dios, aleluya, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, verdad, del 1 al 7, Apocalipsis del 1 al 7, mi Señor, alabanza, gloria a Dios, aleluya, apocalipsis 1, 1 7, alabanza, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, alabado Dios, te adoramos Jesús, mensaje a las 7 iglesias, gloria al Señor, aleluya, mensaje a la iglesia, gloria al Señor, aleluya, para que ya no estemos retenidos en nuestros hogares, aleluya, alabado Dios, bendito sea tu nombre, bendito Dios, amén hermanos, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que ama a Dios, dice, amén, amén, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verán, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, y el Señor, amén, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso, gloria al Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, cuando nos estamos esperando hermanos, aleluya, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, gloria a Dios, lo que bueno sería que nos viniera verdad, que su venida fuera así en este momento y nos encontrar así como estamos en este momento adorando y glorificando Señor, aleluya, gloria al Señor, oh Padre del Cielo, te damos aquí toda la gloria Señor, derrama de tu presencia en este lugar, gloria al Señor, que nos ponemos delante de ti Señor, todo nuestro amor Padre hacia ti, toda nuestra adoración, porque te lo mereces Señor, gracias por todo lo que tú eres con nosotros Señor, bendito es tu nombre, te adoramos Padre, te bendecimos y exaltamos su nombre, a ti te damos toda la gloria, aleluya, gloria al Señor, amén, amén, gloria al Señor, amén, 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 amén Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Y por eso la tierra tiembla a la presencia de Dios. Y por eso la tierra tiembla a la presencia de Dios. Y por eso la tierra tiembla a la presencia de Dios. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!